Cuando llega un bebé, todo es diferente. Y más si no estás en edad de ser padre. Y algo tan hermoso no se convierte en una carga. Todo a su tiempo. Todavía estás muy chico para algo tan grande. Ven e infórmate en las clínicas de salud estatales o en el DIF de tu localidad. Tabasco cambia contigo.